Joel Schumacher Joel T. Schumacher nació el 29 de agosto de 1939 en Nueva York. Estudió en Parsons, the New School of Design y the Fashion Institute of Technology. Después de trabajar un tiempo en la industria de la moda, descubrió que su verdadera pasión era el cine. Pronto se mudaría a Los Ángeles, California e iniciaría su carrera en esta industria como diseñador de vestuario. Posteriormente se desarrollaría como guionista y finalmente en 1981 debutaría como director con el film The Incredible Shrinking Woman. Con un estilo sencillo e impactante a la hora de contar historias, Joel obtendría un lugar en el gusto de la audiencia y la confianza por parte de los estudios. El escritor John Grisham consideraba que Joel era el director ideal para dar movimiento a sus historias y así lo hizo en dos ocasiones. Tim Burton fue el encargado de iniciar una de las franquicias más importantes del cine contemporáneo con Batman y sería Joel quien lo reemplazaría en esta empresa. Después de su incursión con el hombre murciélago Schumacher, decidiría reinventarse y así llevaría la pantalla a Nicolas Cage y Joaquin Phoenix en 8mm y posteriormente a Robert De Niro en Flawless. El mundo del cine se transformaría y Joel haría lo mismo, pues la importancia que cobraron las series lo llevaría a incursionar en ellas dirigiendo dos episodios de la aclamada serie House of Cards. Desafortunadamente, el lunes 22 de junio del 2020, después de una larga y difícil batalla contra el cáncer, Joel perdería la vida a la edad de 80 años.